El equipo de Telediario El equipo de Telediario Trabajando con su entusiasmo, con su alegría, con su profesionalismo El licenciado Eric Suruy Como productor, como parte de este equipo Hoy se nos adelanta, Vanessa Gadiel, saludos a las personas que a esta hora se suman ya con nosotros Realmente es muy triste tener que iniciar una jornada más Sabiendo que uno de los miembros de nuestra familia Pues ya no está con nosotros Aunque sabemos que ya está gozando de la presencia de nuestro señor Y esa es la esperanza y la fortaleza para la familia del licenciado Eric Suruy Un compañero, un productor, un amigo En quien siempre encontrábamos conocimiento y sabiduría Eric es una de esas personas que fue parte del equipo Que siempre sumaba con ese conocimiento particular Siempre tenía un libro para recomendar una lectura, una historia De esas personas que fortalecen grandemente al equipo de nuestra familia Y que muchas veces usted en casa no conoce ese trabajo de hormiga Que es gigante, que se hace detrás de cámaras Porque somos pocos los que tenemos el privilegio de presentarnos frente a usted Y entrar a la puerta de su hogar Pero son muchos los que están detrás de cámaras en ese trabajo fuerte Y Eric era parte de esa fortaleza de Telediario Así que realmente hoy estamos lamentando profundamente La partida de un profesional, de un compañero, de un excelente productor Pero sobre todo de un gran amigo Una persona tan especial nos dice adiós, se nos adelanta Y para el equipo de Telediario realmente es muy doloroso En menos de tres meses, dos personas esenciales Dos personas muy importantes en este equipo se nos han adelantado Así que nuestro equipo le brinda un abrazo de cariño, de respeto, de admiración A toda la familia, nuestro más sentido pésame Y la familia de Alba Visión Nos unimos con luto y con dolor en nuestro corazón Así que esta emisión se la dedicamos a licenciado Eric Zuruy Peña Y tenemos que continuar con nuestro compromiso de informarle Y mantenerle a usted al tanto de lo que está ocurriendo Así que comenzamos revisando la jornada noticiosa El COVID-19, esta enfermedad letal que no da tregua Vamos a verificar cómo ha ido evolucionando en las últimas 24 horas En el territorio nacional tenemos ya la tabla que da a conocer el Ministerio de Salud Pública Aquí tenemos los datos, el resumen de casos Vamos a hacer el análisis punto por punto Y vamos a verificar que el dato que dan a conocer es del martes 9 de noviembre Y vamos a hacer la comparativa con el día miércoles 10 de noviembre Como van evolucionando Vamos a verificar que del día martes 9 de noviembre 994 casos confirmados Muy poco, 6 para llegar a los mil Y de ellos, lastimosamente, 46 perdieron la batalla 46 fallecieron Ahora verificamos, hacemos la comparación de lo que sucedió el día miércoles 10 de noviembre Ayer, la comparación, 754 casos y de estos 58 fallecidos Haciendo un total de 607 mil 497 casos confirmados Desde marzo del año pasado Estamos hablando que la pandemia no da tregua La pandemia continúa haciendo estragos Y estamos verificando que en los últimos días Más de un centenar de personas han perdido la vida a causa del COVID-19 El ejército de Guatemala fue informado que el fin de semana Tendrán disponibilidad de la vacuna moderna Para menores de edad de 12 a 17 años Primera y segunda dosis Pero también tendrán disponible la segunda dosis Para los adultos que necesiten completar su esquema Las jornadas de vacunación Y es que, pues como hemos conocido en el contexto De las vacunas de los jóvenes entre 12 y 17 años Quienes han sido vacunados con la vacuna Pfizer Y también vacuna moderna Muchos de ellos están buscando la segunda dosis correspondiente Y pues el Ejército Nacional de Guatemala nos informa Que este fin de semana tendrán en disposición Vacuna moderna en su segunda dosis para adolescentes Para este fin de semana, sábado y domingo Específicamente en horario de 7 de la mañana en adelante Tendremos disponibles dosis de vacuna moderna No nos han determinado todavía la cantidad de dosis que estarán disponibles Pero estas son para aplicar primera y segunda dosis A menores de edad entre 12 a 17 años Y segundas dosis para personas de 18 años en adelante Recordemos que para los menores de edad Los requisitos son presentarse con su constancia de nacimiento Para aplicación de primera dosis Donde esté visible su código único de identificación O sea, el famoso número de DPI Además tienen que ir acompañados por un adulto Que deberá llevar también su DPI en buen estado y visible Y si este adulto que les acompaña no es uno de los padres Deberá ser alguien que lleve una carta de autorización Para que ellos puedan acompañar a los menores en el proceso de vacunación Coronel Tellez, ¿en dónde serán los puestos? Los puestos habituales, Mariscal Zavala, Campo Marte, Guardia de Honor Así es, estamos hablando de Mariscal Zavala y Campo de Marte No, perdón, Mariscal Zavala y Guardia de Honor Guardia de Honor va a ser la que atienda a menores de edad Posiblemente la segunda dosis de Moderna para adultos Si esté disponible en Campo de Marte Pero es algo que todavía vamos a confirmar nosotros en redes durante el día Y sumamente preocupados y alarmados Se encuentran los médicos y autoridades del Hospital Roosevelt Debido a que las instalaciones están llenas Están saturadas por accidentes de tránsito Y además estamos hablando que también están preocupados por actos de violencia Pero la situación es que con esta extensión de la ley seca Que precisamente entra en vigor en las próximas horas Se cree que esto podría incrementar aún más la cantidad de accidentes Y sobre todo también que se aproximan los convivios Tenemos un reporte Los centros asistenciales se están preparando Tomando en cuenta de que a partir de este jueves La ley seca comienza a tomar vigencia a las 11 de la noche Para las 6 de la mañana del día siguiente Con nosotros se encuentra el director Marco Antonio Barrientos Doctor, ¿cómo ven ustedes este panorama? ¿Qué recomendaciones le pueden dar a la población? Tomando en cuenta el ingreso, la cantidad de pacientes que podrían tener Sí preocupa un poco, ¿verdad? Porque hemos visto que conforme hemos ido regresando a la normalidad Los accidentes de tránsito, la violencia lamentablemente se ha incrementado En base a eso, nuestra petición en este momento pudiese ser El hecho de que tengamos cuidado, tengamos precaución Si vamos a compartir, va a haber alguna reunión Que lo ideal sería postergarlas para un tiempo futuro, ¿verdad? El poder decir, si bebo, no manejo Y si manejo, pues no consumir bebidas alcohólicas Pedirle a todos que nos sigamos cuidando La pandemia no ha terminado Todavía existe el riesgo Hay países, Europa Europa ahorita está sumida en una crisis sanitaria bastante grande Son países que tienen altos porcentajes de vacunación Y a pesar de esto, están teniendo índices de positividad bastante altos Nuestro temor es que a raíz de esta extensión de horario Va a haber mayor convivencia en grupos grandes Y esto no solo los accidentes Sino el riesgo de mayor contaminación a COVID, ¿verdad? Entonces nuestra petición a todo mundo es que No consumamos bebidas alcohólicas en exceso Que seamos responsables Que sea una acción donde podamos compartir con los compañeros Y que no vaya a llevarnos alguna desgracia Segundo, que sigamos utilizando la mascarilla Que busquemos que haya distanciamiento social Muy importante Esto nos va a ayudar Y a aquellos que no se han vacunado Que por favor lo pudieran hacer Esto, el hecho de vacunarnos No quiere decir que no podemos dar positivo Pero sí nos puede asegurar De que la sintomatología va a ser leve No va a ser tan severa Y no vamos a necesitar estar en un área crítica, ¿verdad? Y el hecho de mantener el distanciamiento social A pesar de que ya esté vacunado Va a ayudar a que muchas personas que aún no están vacunadas No las podamos contagiar Y ellos sí puedan tener un caso severo En la información internacional La Casa Blanca pondrá en la mira los préstamos Al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega Con la ley Renacer Con la promulgación de la ley Renacer La Casa Blanca pondrá bajo la mira Los préstamos de entes multilaterales Al gobierno de Daniel Ortega Así lo indicó un funcionario a la voz de América A través de un comunicado Esta legislación transmite un mensaje contundente Y ofrece nuevas herramientas Para abordar el gobierno corrupto y autoritario De Ortega Murillo Y su intento de subvertir Las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense El Congreso aprobó la ley Renacer Con apoyo bipartidista En vísperas de las elecciones el pasado domingo Que el presidente Biden catalogó Como una pantomima antidemocrática Washington comenzó a trabajar en esta legislación Incluso antes de los comicios A revisar la participación de Nicaragua En el Tratado de Libre Comercio CAFTADR Del que es signatario desde 2004 La Casa Blanca indicó Que también se coordinan medidas adicionales Continuaremos usando la diplomacia Acciones coordinadas con aliados y socios regionales Sanciones y restricciones de visas Según corresponda Para promover la rendición de cuentas De los cómplices En el apoyo a los actos antidemocráticos Del gobierno de Ortega Murillo Legisladores de los dos espectros políticos Celebraron la promulgación Entre ellos el republicano Mario Díaz Ballart Que la describió como vital Y la presión tiene que ser total Diplomática, económica, de toda forma Y ayudar a la oposición Ayudar a esos que están luchando Para su libertad Son demonios Desde Managua el gobierno de Ortega Ha dicho que las acciones de Estados Unidos Que cataloga como intervencionistas No intimidarán el ejercicio de sus funciones En el poder Jorge Agobian Post de América Washington Tenemos que dar fin A esta emisión Una emisión realmente dura Porque nos ha tocado despedir A un gran compañero Y sobre todo Un muy buen amigo Así es la vida Es efímera Nos hace definitivamente Reflexionar Y nos hace también Valorar a las personas Que tenemos A nuestro alrededor Don Erika Hasta el último momento Nos deja Esta enseñanza Con la manera En que se despide Gracias a usted También que Siempre nos abre Las puertas de su hogar Y que nos han enviado Ya muestras de Condolencia Y solidaridad Gracias A todas esas personas Que se suman Con su cariño Y que nosotros Los sumamos También Hacia la familia De Don Eric Suruy Nuestras mayores Muestras de Respeto Y nuestras condolencias Con un nudo En la garganta Todo el equipo De telediario Estamos sumidos Completamente En el dolor En la tristeza De decirle Hasta luego A una persona Muy especial Quien siempre Fue un ejemplo Para todos nosotros Nuestro mayor dolor Y por supuesto Muestras de condolencia A toda la familia A sus hijos A su esposa A toda la familia Así que Descanse en paz El maestro Descanse en paz Elik Descanse en paz Don Eric Suruy